Ahorita el horno no está pa' corintos Dijo mi amá, no hay que confiar Ni en los amigos son tus jodidos Los dos medidos hay que pelear Porque aliviar el cuernito norinco Barré del camino a tus enemigos Vieron al Rudy con la chayito Se la robaron pero a la fuerza Mi niño vaya por ella No le devuelten pero esté muy prevenido Mientras yo le echaba más venga Que lo nomeaba macizo Y ya pa' pronto me arrancaba decidido Yo que me llanta en mi chorizo Agua pasada no mueve molinos Cuando llegué y me bajé Me recibieron son tiros Saqué el norinco Que tanto es tantito Ya no he hecho estar ni que alegar Mija te vienes conmigo De pronto en el lomo sentí calientito Me di la vuelta Me di la vuelta Cubrí el norinco Miré a Raulito Saqué le callo al dedito Me panichearon Lo rocí a tiros Yo quedé muy mal herido Sentí atumida la espalda Y perdí a la mirada Y perdí a la mirada ratito Y eso me pasa por ser muy mansito Ya como pude Ya como pude Prendí el solito Y ahora vivo en un ranchito escondido Y no bajo al agua por nada Mi raza Si me buscan mis enemigos Pero por lo pronto Vivimos tranquilos Mañana o pasado Yo no lo decido